Hoy vengo a decirte que gracias. Gracias por hacerme un poco más feliz, por cuidar cada detalle y por cuidarme también. Por sacarme sonrisas, por hacer que me olvide de todo por un instante y por cambiar mis días cuando algo no va bien. Por regalarme momentos, porque eso es lo que siempre mantendremos con nosotros, esos que no se olvidan. Por levantarme, por empujarme hacia arriba y por hacer pensar cuando es necesario. Por agarrarme de la mano y acompañarme a cualquier lugar, porque el sitio nunca importa si estamos juntos. Por ser tú y por hacer que lo nuestro valga la pena cada día. Por quererme, por respetarme y por estar ahí en cada paso. Gracias por hacer que crean el amor todos los días. Te quiero con el alma, cariño, siempre de tu mano. Te quiero con el alma, cariño, siempre de tu mano, cariño, siempre de tu mano. Y que vivan los novios. Te quiero con el alma, cariño, siempre de tu mano. Te quiero con el alma, cariño, siempre de tu mano, cariño, siempre de tu mano. Te quiero con el alma, cariño, siempre de tu mano. To awaken, awaken, awaken